Cocineros de reconocido prestigio han visitado Denia como símbolo de apoyo a la candidatura de la capital de la Marina Alta... ...a Ciudad Creativa de la Gastronomía y conocer de primera mano algunos de los platos dianenses más emblemáticos. Hoy acogemos en nuestra ciudad a expertos chefs, profesionales de renombrado prestigio y poseedores de estrellas Michelin. Entre ellos tenemos a Susi Díaz, nuestra embajadora de la gastronomía de la Comunidad Valenciana desde el pasado 1 de septiembre. Han venido hasta Denia para conocer de primera mano los productos y la esencia de nuestra ciudad... ...y cómo no, a compartir con nuestros chefs y cocineros el legado gastronómico de nuestra ciudad. Esta visita es sin duda un claro apoyo a Denia como ciudad gastronómica... ...y también a nuestra candidatura a Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Como recordaréis, el pasado 20 de marzo tuvimos la oportunidad de presentar la candidatura... ...donde en el mes de abril defendimos en París la misma. La importancia turística de Denia es incuestionable, pero en estos momentos apoyar la candidatura de Denia... ...como ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO para nosotros es uno de los objetivos fundamentales... ...en los que estamos inmersos y en los que vamos a seguir trabajando hasta que, bueno, aproximadamente en el mes de octubre, noviembre... ...cuando se falle el veredicto, pues podamos celebrarlo juntos". Un chef trip que permitió a las primeras espadas de la cocina española intercambiar experiencias... ...con los restauradores locales, baluarte de la dieta mediterránea andenia. El turismo es la suma de todos y por eso el esfuerzo en conjunto del sector público y el sector privado... ...permite que este tipo de iniciativas apoyen el desarrollo turístico de nuestro destino... ...y nuestra labor como ciudad gastronómica. En estos momentos de auge por la gastronomía, Denia se ha planteado el valiente reto... ...de apostar por obtener un reconocimiento internacional como marca de calidad. A través de la candidatura a ser declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. Candidatura que a EDMA ha apoyado desde el primer momento y refuerza diariamente con la labor... ...que los cocineros y el sector de la restauración realiza. La visita incluyó una parada obligada en la lonja donde la comitiva disfrutó de la tradicional subasta de pescado. Hemos estado visitando la lonja, ha sido un verdadero lujo. Yo he estado mucho en Denia, muchas veces en Denia, pero nunca había tenido la oportunidad... ...de visitar la lonja y ver las cajas pasar de esa gamba y de ese producto de Bahía... ...que hemos podido ver tan maravilloso. Y deciros que realmente con el producto que aquí hay y con los cocineros que aquí hay... ...yo no tengo ninguna duda de que vais a hacer la Ciudad Creativa de la Gastronomía. No me cabe la menor duda de que la Unesco no va a dudar en dar esa candidatura. Por lo menos eso espero yo.